¿Qué onda raza? Aquí andamos de nuevo otra vez para subir un videito Ya tenemos rato que no subimos un video Vamos a subir uno de Jorge Cazares Una canción de Chalino Sánchez O al menos yo la escuché con Chalino Sánchez Y dice más o menos así Voy a quitarme el sombrero No es valiente ni es dejado Lo ha demostrado hasta ahora No le teme a las prisiones Ni a la muerte tan traidora Es de los gallos que dan Mi nabojo a Sonora Sus hermanos son muy firmes Son hijos de buena mata Nunca acostumbran rajarse Sabiendo de qué se trata Con Berto, Chuy y José Al parche nunca le sacan Cazares nunca presume De brava tas de un hombre Porque ha conocido el hambre Ayuda a la gente pobre Muchos de ustedes ya saben Que no se le ha visto el cobre Cuenta con su hijo querido Por cierto que es un tocayo No quiere más que a su vida De apodo le dice gallo Dice Jorge a mi familia Yo solo muerto en España Cazares siempre nos dicen Que hay que disfrutar la vida Que nos toquen con la banda Canción sonora querida El corrido del coquillo Y camino de la vida Cazares ya se despiden Ya se ven su camioneta En vestido de tejana Y su pistola vereta Porque se porta muy bien Lo cuidan y lo respetan Disculpenme raza Pero se nos quebró la uña En medio de la rola Y pues eso hace que Soy un poquito más feado De lo que toca uno Espero les guste raza Ahí dejen sus comentarios Y déjenme saber Que ocupamos Gracias Gracias